¡Qué gusto saludarlos! Hoy es el lunes 21 de febrero del año 2022 y este es el sorteo 3949 de la Lotería del Tolima. La empresa que por más de 96 años ha generado aportes al sector salud, desarrolló nuestra región y sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. Por eso, el Tolima nos une. No olvide que en el mes de febrero con la Lotería del Tolima queremos transformar o hacer realidad tu sueño de transformar tu vivienda. Por eso, para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual, no solo van a participar por los más de 5.400 millones de pesos en premios, sino que también van a tener la oportunidad de participar por dos espectaculares bonos para remodelar su vivienda con la Lotería del Tolima. Recuerde que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de hoy serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. ¡Mucha suerte a nuestros apostadores! Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga de rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 4, 4, 9, 8, 3, de la serie 95. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para la noche de hoy.